Tengo una letra que no habla de amor Si hay de un final que no es demoledor Tengo que verte, a ver que hago yo con mis ansias Estoy haciendo cuenta pa'l viernes Diversifico ganancias, puedo llevarte de viaje Si ahorro lo que gasto en sustancias Comprar ese traje, pillarte un vestido Decirte si quiero y que siempre he querido Y yo, Purini, lo sé que tú lo has sentido Montar un ritmo que te sobre el estilo Salir un jueves y volver el domingo Estar entre iguales sintiendo distinto Futuro limpio como mi legado Estuve en eso pero lo he dejado Sudor es frío como aquel verano Estuve esperando pero no llamaron Una letra que habla de dolor Todo se ha vuelto gris, ha perdido el color Amor, amor, hace tiempo que se pudrió la flor Es que no me valoraste ya y perdiste el valor Estoy volcando mientras bebo cardún He pasado depresión, es más frío que Moscú Pensé que la quería pero me hizo vudú Eso nadie lo borra, lo llevo al ataúd Por fin veo la luz, no dejo pasta en el club Dos días de misiones, Tom Cruise Y no llamas con tus Bailo que sufrí, no sabes cuánto Ahora huelo alcohol y voy sin puntos Mi cora echó pedazo, fui de mala mujer Me primo la ruina, Cartier Vanezco en el padre de la pena Que ruen por los siglos de los siglos Y no llamas con tus